Hola a todos y todas hoy os vengo a traer la review de un libro y bueno vamos con el vídeo bueno el libro que os vengo a traer es ya lo habréis visto en el título es quien mató a Alex os voy a dejar la portada por uno de los dos sitios por aquí o bien por aquí es un libro en el que se nos cuenta la historia de Hannah una chica que va al instituto y que después de dos días inconsciente despierta sin acordarse absolutamente de nada le dicen que la pega le han dado con una pelota de baloncesto y que se ha quedado inconsciente aunque a ella le extraña porque no recuerdo absolutamente nada y ella no suele jugar al baloncesto y luego por otro lado tenemos alex un chico del mismo instituto que hana pero uno o dos años mayor que se conocen por lo visto solo de vista le pide amistad a Hannah recién ella despertada de la inconsciencia y esa misma tarde se da cuenta que alex este chico ha muerto el día anterior y empieza a preguntarse que como es que está muerto si le ha pedido amistad esa misma tarde y ella la ha visto además en su casa entonces empieza a investigar empieza a hablar con este chico empieza a ver cosas que no le cuadran e intenta averiguar quién es el asesino de alex sin también investigar porque ella no recuerda nada de esos dos últimos días a mí es un libro que pensaba que iba a ser el típico verseller que no me iba a aportar nada pero todo lo contrario me ha sorprendido me ha enganchado desde el primer momento me parece que los personajes están bien desarrollados además queda el final del libro pero con más ganas de saber la segunda parte ya que hay una segunda parte de este libro es quien mató a alex y no me acuerdo del resto del título pero la verdad es que tengo bastantes ganas de cogerlo y de leerlo porque me ha dejado con mucha intriga de querer saber más sobre lo que pasó a alex quién es el asesino porque no se resuelve en este libro no es un spoiler pero ya os digo que no se resuelve y es un libro que recomiendo a todo el mundo y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí